Mientes cuando dices que me amas No lo intentes, tu mirada te delata Tú no te olvidas de ella Y yo soy solo una historia más Yo te he entregado mi pie Y para ti yo no soy nada, nada Tu miel, cada vez que me besas Tú mientes cuando hacemos el amor Tú mientes cada vez que me abrazas Tú mientes solo causas dolor Mientes, mientes... Mientes, mientes...